¡Aquívate, activa, activa, activa! ¡Aquívate, activa! ¡Aquívate! ¡Aquívate! ¡Dale! ¡Piense mamagüeo! ¡Dale, piense hermano! ¿Ves ahí Ratatouille? ¡Dale, dale! ¡Empece tu rock! ¡Dale, dale! ¡Empece tu rock! ¡Como el órgano de este! Tú no te destaca, porque sabes que el teclavo la espaca con la realidad Al final que cocines, sigue haciendo Ratatouille Tú sigues siendo la misma rata que rechaza la humanidad Este maldito dice que soy una rata Soy la rata que en Caracas se destaca Menorcito, tú no utilizas Parcata, soy rata No por ser ratón, sino por ser lacra Mira, hermano, dalo claro que no me caigas a coba Yo te lo contrario a ratas porque es el mejor amigo el escoba Yo te hablo claro que no puedes con lo que yo lanzo Eres más chigüire que los fans lanzados de coba Ay, de coba, de coba Este maldito dice que estoy llamando a la escoba Coño, menorcito, yo siempre a ti te roba Tú sabes quién utiliza la escoba La maldita es tu mamá, que la maldita es una loba Coño, la maldita es una loba Es un ladrón, pero es un huevón que a sí mismo se roba Te hablo claro, compa, que no puedes con lo que yo lanzo Porque todo lo que tú dices es coba Es coba, es coba No sé lo que me dijiste, maldito, tú te ahoga Cuando estás rota, no sé por tener, hermano Que no... Oh... Ya, ya, ya Empieces Que beses ¿Sabes qué me da risa? Estos amanerados Con Ibiza y que todos arborotados Me hice rojo que te regaló el post line ¿Cuál post line? Sin ninguno lo utilizado Ah, que ninguno has utilizado Lo que dice contigo que tú eres un amanerado Coño, menorcito, yo siempre te he matado Véjase aquí, estás descalificado Descalificado, pero yo soy de los mejores Lo que agarró mi huevo, agarró el tuyo Se lo metió en la boca y para diferenciar sabores Mi huevo lo destroza Bueno, menosito, no sé qué de alguna cosa Coño, menosito, tú mi huevo lo destroza Eres estafado por... Mira, menos, no puedes contra mí Te hablo claro que te mato dentro de los instrumentales Él agarró tu huevo, luego agarró el niño Se lo metió en la boca y sintió que fuegos artificiales Fuegos artificiales Tú eres marico, tú tienes añades Coño, menosito, tu mamá, que no te estás como diosas Dale, dale, dale Quede en la tarima No puedes conmigo, yo te bajo la autoestima Se metió la huevo en la boca Y lo que apareció, láser bustó y le sopló la rima